En este vídeo vamos a ver las imágenes que grabó Clemente en San Antón del año 2000 en Alcudia de Montieú. Lo primero fue, por la mañana, preparar la ley. Ahí por la noche, a encender la hoguera. En homenaje a San Antón. El fuego en el mundo rural se utilizaba para purificar las almas y para ahuyentar los malos espíritus, combatir las plagas. Por eso se quemaban trastos viejos para compensar el año con nuevas ilusiones, proteger las cosechas y al ganado, porque San Antón es el patrón del ganado. En el alma hay cicatrices y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas, con tan pocas alegrías. Se aprovechan las brasas para hacer unos buenos chorizos y después hay que celebrar a San Antón con cante y baile. Este siempre ha sido un pueblo de músico. Aquí tenemos a Daniel y a Pepe tocando el acordeón. Este año nos visitaron las cámaras de Canal Sur. El fuego se convierte una vez más. Y como todos los años, en un lazo de unión entre vecinos. En el año 2000, el Pachín estaba en todo su apujeo en el pueblo, como podéis ver en estas imágenes. ¡Ipa Pachín!-style... ¡Z Nicolas!- części niños. Cuando el fuego se acaba, es el momento de seguir la fiesta en el interior. Hoy, 14 de enero del 2012, se celebra San Antonio del Pueblo. Luego compararemos las imágenes. Este lugar es el nuevo restaurante de hoy en día. Este lugar es el nuevo restaurante de hoy en día. Recuerda que todas estas imágenes existen gracias a que Clemente se compró una cámara y le exclamó. ¡Suscríbete al canal!